¡Guau, nena! ¿Y si te ha pasado así de buena? ¿Para dónde tú vas? ¿Eh? ¿Para dónde tú vas? ¿Cuál es la pregunta, Nicole? Tengo que saber para dónde va mi marido. ¿Para dónde tú vas? Vengo ahora, mujer. Vengo en cuatro horas ya. ¿Que tú vienes cuatro horas, mi amor? No. Nicole, yo no voy a hacer nada malo. ¿Cuál es la vuelta, eh? Tú no vas a hacer nada malo, claro, que yo lo sé que tú no vas a hacer nada malo. Pero cuatro horas, justamente cuatro horas. ¿Y qué importa, eh? Voy a ahogar un chingo de dominos con los panes ahí adelante y ya. ¿De paso? ¿Cuál paso, Nicole? Poniendo ficha ahí. Mire, Daniel, yo no soy pendeja. ¿Tú de aquí no vas a salir en ese motor? ¿Por qué no? Porque tú vas a salir solo y yo no sé qué tú vas a hacer en la calle. Eso no es nada, mujer. Confía en tu marido, eh. A confianza, mujer. Pues está bien, vete. Exacto. Déjame buscar los lentes, me quedan ahí. Él va a salir, claro que va a salir, va a salir en el motor. Pero ahora yo le voy a quitar el sillín para que no me monte ninguna de esas perquitas que andan ahí. Yo le voy a enseñar a él cómo es que se respeta. Anoche me puse el ruling, ¿se puede repetir? Ay, sí, sí, sí. ¿Te puedo decir, mi amor? Nicole. ¿Qué? Agarraste y le quitaste el sillín de nuevo, eh. Daniel, tú sabes que tú con ese sillín en ese motor tú no me sales. Esto se jodió. Cada vez que voy a salir, pues le quita el sillín. Sí, mi amor, para que ninguno que el que estoy sacando en la calle te piden bola. Porque sufren de eso con esa inteligencia que tienen. Dame una bola, mi amor, y por ahí me tú te cogen el número. No, señor. No me monta nadie ahí. Bueno, está bien. Yo me voy así, hombre. Pues te vaya así, entonces que te vaya bien. Ok. Así me aseguro que tú no me montes a nadie ahí. ¿Qué pasó aquí? Vamos ahorita. La que se monte ahí, mi amor, lindo que le quede el sillín. No, mi amor. Ajá, pues trajiste el sillín ahí. Claro, mi amor, porque yo sé que la tóxica esa no te va a dejar salir con el sillín. Ven, pónselo ahí. Y oye, ¿cómo que ando? Con el culi chupado lo tengo caliente ya. No, ven, ponle eso para que no vayamos. Corre, antes que aparezca. Y los tornillos, ¿dónde están? Toma, toma, tómalo, tómalo. ¿Por eso no es María de Nicol? Y esto es el saibón. Ahí. Este es el plan perfecto. Corre, corre. Que ahorita se aparece por ahí. Que ahorita se puede aparecer por ahí. Apúrate. Pero míralo. Las mujeres dan un asiento y uno otro y detrás otro asiento. Hay que apretarlo. Pues apriétalo rápido. Cuando viene a ver, te quedas tú atrás. Cuestro sillín. ¿Qué es esto? No, pero esto es increíble. ¿Cuál es la desesperación? Y si esa mujer te cayó atrás, dime. ¿Qué es lo que va a caer? Ya, si, nos vamos de aquí. No, de esa mujer se espera lo que sea. Porque mira dónde te quito el sillín otra vez. Ella, cara, es inteligente. Más más inteligente que ella. Vamos. Bueno, aquí me voy a ganar yo un par de pesos ahora. ¡Nicol! ¿Qué pasó? Caigo el culín chupado. Pues caliente. Porque no tiene sillín eso. Pasa para ponérselo de una vez. Ese es el plan, mi amor, que tú no me le dé bola a nadie, que no me monte a nadie ahí. ¿A dónde están los tornillos, mujer? Mirad aquí. ¿Para qué no te pidieron bola? Claro que no. ¿Quién me va a pedir bola a mí? Ajá. ¿Cómo que quién? Pues nadie la va a pedir. Claro que nadie la va a pedir. ¿Por qué no tú la vas a montar? Porque si la monto ahí se joden. Yo lo que andaba era jugando domino, mujer, ya, de esa vaina. ¿Jugando domino? Ajá. ¿Y ganaste? Claro que sí. Gané bastante. ¿Ganaste mucho? Ay, sí. ¿Y qué aportaste? ¿Eh? ¿Qué aportaste? No, eso la puedes jugar ya para embullar y ya. ¿Dónde está la vaina? A ver, va a apretar. ¿Y tú piensa que yo voy a salir de mi casa a jugar sin apostar nada? Hombre, no es nada. ¿Ni una cervecita ni nada? No. Pónselo bien eso. Eso va a poner bien, mujer. No te preocupes. Si tú quieres no la prestes mucho, ¿no? Pues si te da deseo de nuevo de salir. Ah, sí. ¿Verdad? Así no tengo que coger tanta fuerza quitando ese pernillo. Ay, Dios. Está desbaratado, ¿eh? Exacto. Para la próxima mujer no salga y que la está cortado. Güey, ¿what the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué es lo que? Necesito que tú me des dos mil pesos ahora mismo. ¿Cómo así? ¿Y quién está regalando o está dando, eh? Oye, ¿por qué? Te vi con una mujer allí en la esquina que le estaban como poniéndole asiento al motor. Parece que tu mujer te quitó el asiento y ella llevó otro. ¡Dáble el paso! ¿Qué es lo que está boceando ahí? Dame dos mil pesos y tú no quieres que no yo lleve a tu mujer, se lo diga. Oye, me llamo. Tú eres un abusador, ¿eh? Yo no estaba entendiendo el principio, pero después le llegué cuando te fuiste con él. ¿Cómo que tú abusas tanto así? Bueno, tú eres el que sabe. O me da los dos mil pesos o se lo digo a tu mujer cuando la vea. Callao ahí. Pues ya yo te lo voy a dar los dos mil pesos eso, ¿eh? Óyeme rápido que tienes que dar los dos mil pesos. Tengo dos mil pesos abajo ahora. ¿Tú quién te manda? Échale para acá. Toma. No te quiero ver por aquí. ¿Oíste, eh? Ya yo está borrado. Ok. Yo no he visto nada. Ok. Ok. Daniel. ¿Qué pasó? ¿Y quién era que estaba ahí llamándote? Una gente buscando ayuda. Tuve que dar una ayudita. ¿Buscando ayuda? ¿Pero te conocía a ti? ¿Quién era ese? No sé. No me conocía a mí. ¿Cómo que tú no sabes quién es? Te estaba llamando por tu nombre. ¿Eh, eh? Él te llamó por tu nombre. O sea, que tú lo conoces. Él te conocía a ti. Yo no sé, Nicole. Tal vez me buscó por unas redes por ahí. Y se sabía el nombre. Y cayó aquí mismo. Dije que era una ayudita. Dije que era una vaina rara ahí. Y yo se la di. Daniel. ¿Pero nosotros no tenemos nuestra ubicación en las redes? Yo no sé cómo llegó, Nicole. Eso es que son vaina de él. ¿Qué son vaina de él? Eso está bien raro. Porque te llamó por tu nombre. Como si te hubiese conocido a ti de hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú tienes que está así? Yo no tengo nada, mujer. Daniel, algo te pasa. Yo te conozco a ti muy bien. Me voy a cortar ya. Es bueno que tú me digas a mí qué es lo que está pasando. A que yo me entere por ahí. Porque si me entero por ahí, te va a ir peor. No ha pasado nada, Nicole. ¿Tú estás segura que no ha pasado nada? Claro, eh. ¿Seguro? Segurísimo estoy. ¿No tienes nada que decirme? No, señor. ¿Tú sabes que yo voy allí a la esquina? Y las dos cámaras que tú ves en la esquina ahí, me cuentan todo. ¿Tú sabes muy bien qué son las dos cámaras de aquí, no? Me guardo en mí, mejor. Cada sitio tiene dos cámaras, eh. Ay. Aquí algo está pasando.